¡Panía noventa y siete! Vamos a poner un tema para los baby, mini, babies El Jorge, Palabana, Distra, Guagató, Toluca, Presente, Níos, Forever, Doña, Pepe ¡Buenas noches! Impresionante, sonido España noventa y siete ¡Llegó la paña pa' mí! Impresionante, sonido España noventa y siete ¡Y ya como todas las noches! ¡Mabecito! ¡Llegó la paña, 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 paña! ¡Llegó la paña, 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 paña! Y el famoso ¡Sin Rikipa! ¡Sin Rikipa! Ese tema Las estrellas de la paña Los que bailan a bonito Richard Ibarra Mi encantante ¡Roberto Carlos! ¡Y de Benzal! ¡Y un año! ¡Hol día! ¡Hol día! ¡Hol día! ¡Hol día! ¡Hol día 17! Y cosas de su presencia La política es un día En el gran soporte Para todos los sopachas La mano del sabón Impresionante Para organización de 2009 ¡Ománcitos! Aquí a 57 En el gran soporte Para que la mano de los piques En la lucha y con toda la bandera de los oídos De los luchos La Unión Solísica Y para mí los piques Grave César M.B. Para verme la huesa seca ¡El Ramón Solísica! Impresionante ¡Ománcitos! ¡Ománcitos! ¡El Zeta 2020! ¡Presistos! ¡El Amor! ¡Abelito, soy tu rato! ¡Ománcitos! Para mí los piques Y con que yo lo quiero Echa acá En mi tío Voy y siempre con la paña ¡Es la palabra! ¡Bueno, mi amigo! ¡Es la noche! Esta vecina ¡Espresionante! ¡Adiós! 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 ¡Espresionante! ¡Ománcitos! Y ahora lo vemos, con la blanca, y de los alegros, y con la milorda, y los pañáticos, de San Marcos, toda la bolsa azteca, la hermosa paola, y los chabacos buenos, impresionantes, esta noche, los chabacos de Capodí, y se ha visto el chacín, la banda que se pasa de San Julián, en día, 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 en Para chamaques a morir y nadar Para ríes calecesis de disturbios Primos de calles 472 ¡Viva, pa-pa-pa-pa-pa, pa-pa-pa-pa-pa, pa-pa-pa! Mi chamaco cruces Para chamacos del macete Chamacos del deseo Colocan el mal, almas locas Para... Chavillas, saltos, pa-pa Si en vengas la fe ¡Lecuria, papá! ¡Don Alciso! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!